¿Cómo orar a Dios para sanar mi enfermedad? Hay un poder que viene de la fuente cuando oramos recordándole a Dios lo que Él dijo en su palabra. Al nosotros actuar por medio de lo que Dios mismo dijo, Él no puede negarse a sí mismo, por lo tanto tiene que ir en coherencia consigo mismo para que su palabra se cumpla. Al igual que la madre del pastor Joel Osten, a la que diagnosticaron cáncer y le dieron solo un par de meses de vida, ella comenzó a ser como un loro cada día, haciéndole recordar a Dios lo que dijo en sus escrituras. Al ser constante y repetitiva, paulativamente, ella empezó a sentirse mejor. Ella repetía y le recordaba constantemente a Dios lo que dijo en su palabra. Y Dios no solo le alargó la vida unos meses más, sino que ahora está totalmente sana después de haber pasado 15 años desde que le diagnosticaron ese mal. Hay un poder que tú y yo podemos utilizar, y como hijos del gran Dios, tenemos el privilegio de ir hacia Él como el padre amoroso y cariñoso que es. Si tú tienes ahora mismo una enfermedad, quizás también te diagnosticaron cáncer, cáncer de pulmón, cáncer de colon, tienes osteoporosis, diabetes, una pierna mala, atrofia o lo que sea que tengas, puedes ir con confianza a tu padre Dios y saber que si pones tu confianza en Él cada día, como hizo la madre de Joel, tú recibirás tu sanidad. A continuación te mostraré la manera de ser sanado por Dios, recordándole su palabra a partir de las siguientes oraciones. Estate atento y comienza tu proceso de sanación. Di conmigo las siguientes oraciones. Jesús, tú dijiste y aseguraste que los que confían en Dios, teniendo incluso una mínima confianza como grano de mostaza, podrían ordenarle a una montaña que se moviera de su lugar y no os obedecería, y que nada es imposible para nosotros. Por lo tanto, yo recibo esta palabra tuya. Te la recuerdo y te doy gracias porque me has sanado de esta enfermedad. Jesús, tú te llevaste a un ciego fuera del pueblo, después le mojaste los ojos con saliva, luego le pusiste tus manos encima suyo y le preguntaste si veía algo. El ciego dijo que veía gente, pero que parecían árboles que caminaban. Tú volviste a poner tus manos sobre sus ojos, y cuando volvió a mirar con cuidado, lo vio todo claramente, y fue sano. Por lo tanto, yo recibo también esta sanación en la situación que me ocurre, porque confío en ti, y te doy las gracias por sanarme. Tú le dijiste a otro ciego, puedes irte. Estás sano porque confiaste en Dios. Por lo tanto, te lo recuerdo, y te doy gracias por sanarme el cuerpo, porque yo confío en ti. Jesús, una mujer que padecía una enfermedad incurable, que tenía hemorragias de sangre, pensó que tocando tu manto al tú pasar a su lado, ella quedaría sana. Ella lo hizo y quedó sana de inmediato. Entonces, tú te giraste y le dijiste, fuiste sanada, porque confiaste en mí, puedes irte en paz. Por tanto, yo te recuerdo lo que hiciste con ella. Yo también toco tu manto simbólicamente, porque confío en ti, y te doy gracias por haberme sanado. Jesús, un hombre que tenía lepra, te dijo que sabía que tú podías sanarle, y te preguntó si querías hacerlo. Tú posiste tus manos sobre él y dijiste, quiero hacerlo, ya estás sano. Por lo tanto, te recuerdo lo que dijiste e hiciste, y recibo también sanidad, porque confío en ti. Gracias por sanarme. Dios, tú dijiste en tu libro, Él nos sanó de nuestras enfermedades. Cumpliste tu promesa tal como lo anunció el profeta Isaías. Te recuerdo ahora lo que dijiste, y por lo tanto, soy sano por ti. Muchas gracias por sanarme, Dios. Jesús, tú le preguntaste a unos ciegos, ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron que sí, que lo creían. Tú les tocaste los ojos y dijiste, por haber confiado en mí, serán sanados. Y enseguida vieron, yo te recuerdo lo que hiciste con estas personas. Yo también creo que me puedes sanar, y por lo tanto, te doy gracias por sanar mi cuerpo. Muchas gracias, Dios. Tú dijiste, Jesús, ahora los ciegos pueden ver, y los cojos caminan bien, los leprosos quedan sanos, y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida, y a los pobres se les anuncia la buena noticia de la salvación. Por lo tanto, yo te recuerdo lo que dijiste, y te doy también las gracias por haberme sanado a mí en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Tú le dijiste a un hombre que no podía mover la mano. Extiende tu mano. El hombre la extendió, y la mano le quedó tan sana como la otra. Por lo tanto, te recuerdo lo que dijiste e hiciste, y te doy las gracias por mi sanación. Gracias por amarme y sanarme totalmente. Jesús, tú bajaste en una ocasión de una barca, y viste que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuviste compasión de ellos, y sanaste a todos los que estaban enfermos. Por lo tanto, te recuerdo lo que hiciste, Jesús, que tú tienes compasión por mí también, y te doy infinitas gracias por haber querido sanarme. Gracias por sanar mi cuerpo. Te quiero, Dios, mi padre y amigo. Puedes usar estas mismas oraciones para sanarte, hablando con Dios de esta manera. Ahora es tu turno para estar un rato con Él cada día, y saber que, con Dios a tu lado, todo es posible. Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, y no olvides suscribirte. Escribe también en los comentarios, Dios me ha sanado, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. Gracias por ver el vídeo. No. 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 Gracias por ver el video.